Hola que tal a todos bienvenidos mi nombre es Víctor Villarreal yo soy técnico en electrónica y telecomunicaciones soy también colaborador en este proyecto que les vengo a mostrar que nosotros llamamos Pingüino Project antes de continuar me gustaría agradecerles agradecer a la organización de Open Source Summit de Latinoamérica por darme este espacio así que bueno comenzamos esta charla va a durar aproximadamente 30 minutos en los cuales les voy a mostrar de qué se trata este proyecto les voy a comentar cómo nació su historia después vamos a repasar cuáles son los componentes básicos que conforman este proyecto sus aplicaciones prácticas que se puede hacer con Pingüino y por último les voy a mostrar algunas formas que tienen de participar y de sumarse a este proyecto los que quieran los que les interese Pingüino Project tiene las puertas abiertas para sumar gente siempre van a ser bienvenidos bueno de qué se trata Pingüino Project Pingüino Project es una plataforma de desarrollo y rápido prototipado electrónico completamente open source multiplataforma y con un fuerte énfasis en lo educativo lo que nosotros llamamos Pingüino Project en realidad es un conjunto de sub proyectos es decir un hardware en este caso es una placa electrónica que tiene entradas y salidas y un micro controlador que sigue instrucciones que se puede programar y necesita también un firmware que es un programa especial que va grabado en el micro controlador de esta placa y también se necesita un entorno de desarrollo que nosotros llamamos IDE Pingüino IDE que es una aplicación que te permite programar escribir el código y subirlo a la placa y también se necesita un conjunto de herramientas un conjunto de librerías para facilitar la etapa de la programación entonces estos cuatro elementos son los que conforman los que vienen a conformar finalmente lo que nosotros llamamos como Pingüino Project este proyecto comenzó en 2008 con un ingeniero informático francés de nombre Jean-Pierre bueno él fue el que ideó todo esto desarrolló los primeros prototipos de las placas desarrolló el código necesario una versión las primeras versiones del IDE para los que quieran profundizar más en este tema pueden utilizar este enlace que está en la placa de media lab que todavía está online es un vídeo del 2009 en el cual el fundador de este proyecto presenta como lo estoy haciendo yo a pingüino y bueno y explica cuáles son sus objetivos y sus ideas así que bueno después de un tiempo se suma el proyecto de Luis Blanchot también es una persona muy importante en este proyecto básicamente todo lo que estamos utilizando actualmente en gran parte fue gracias a él después se sumó mucha gente más la verdad que se hace muy difícil poner ponerlos a todos y no y no dejar a nadie afuera pero bueno sepan disculpar Jason Cardona por ejemplo prácticamente reescribió el entorno de desarrollo y es una versión nueva y bueno es básicamente la versión que estamos usando ahora de pingüino IDE la desarrolló él y bueno pingüino pingüino project es una comunidad global es decir somos toda gente que nos gusta la idea y participamos colaboramos con con ideas nuevas con este compartimos proyectos y bueno y hay gente de todo de todos los lugares del mundo en venezuela por ejemplo tuvo una movida muy grande pingüino B pingüino B también fue fabuloso el empuje que le hizo al proyecto en Colombia también bueno Argentina en Perú Brasil en España en Israel bueno y otros lugares más que la verdad que desconozco por simplemente porque no por ahí no comparten lo que hicieron o no no me llevo a enterar así que bueno pero bueno hay gente de todo el mundo colaborando con este proyecto entonces habíamos dicho que pingüino project se conformaba por cuatro elementos el hardware que en este caso es la placa es lo que nosotros llamamos pingüino boards esto que ven en pantalla es el diagrama de mínimo de lo que sería una placa pingüino en el centro un micro controlador un pic 18 f 2550 que bueno ese es el que uno programa para que haga lo que uno quiere y como verán no hace falta saber mucho de electrónica pero tiene muy pocos componentes externos se ven una dos tres resistencias un par de capacitores se ve en el el cristal que es el reloj de 20 mhz y un conector usb para conectarlo a la computadora y nada más esto es uno de los diferenciadores que tenemos con otros proyectos similares por ejemplo arduino que es el más conocido porque la placa nuestra me parece más sencilla tiene menos componentes por lo cual el costo también es muy bajo son componentes sumamente estándar que son fáciles de conseguir especialmente en lugares como latinoamérica especialmente como argentina por ejemplo con temas de importación y todo eso y además al ser sencilla la placa se puede armar no hace falta mandarlo a fabricar es una placa que se puede armar tranquilamente en nuestras casas con la gente que es hobby que le gusta la electrónica la puede armar tranquilamente se puede armar de hecho se arma en las escuelas en las escuelas técnicas de electrónica se puede utilizar para enseñar a los chicos distintas habilidades como diseñar la placa fabricarla ellos mismos soldar los componentes así que bueno este es el diseño básico a partir de ese proyecto a partir de este diseño tenés diferentes tenemos diferentes placas algunas son comerciales es decir que se venden ya fabricadas hay empresas que las fabrican por ejemplo olimex que es de oriunda de bulgaria pero entrega sus productos en todo el mundo vía internet ansiope electronics también es de la india y vende una placa pingüino que la fabricaron ellos microsite también está en méxico así son hace poco me enteré que tienen una placa entrenadora que es esa blanquita que se ve a la derecha que bueno es 100% compatible con pingüino digamos así que bueno esto es porque como decía en la placa anterior pingüino project es completamente open source y open hardware es decir que el diagrama y todo lo relacionado con el armado de la placa son completamente libres están en internet y cualquiera lo puede fabricar o vender comercializar y no tiene ningún impedimiento de licencia ni nada por el estilo además de las placas que se venden comercialmente tenemos placas por ejemplo hechas por la comunidad es decir por personas que no son particulares se pueden ver ahí en pantalla placas que algunas con mayor grado de complejidad que otras por ejemplo la de abajo a la izquierda no es una placa directamente es un protoboard es decir una placa de prototipado electrónico en los cuales se le puso ahí el microcontrolador se tiró un par de cables con componentes y también es un pingüino y bueno y funciona es decir pingüino project se arma como uno quiere con diferentes tipos de complejidad dependiendo de la habilidad de la persona y los conocimientos de electrónica pero bueno la idea de todo esto es poder armar un ecosistema en el cual la gente que quiera que necesite por ahí hacer un proyecto de electrónica y no tenga tiempo o no sepa cómo armar o no quiera ponerse a armar la placa tenga la posibilidad de comprar una placa armada como las placas comerciales que vimos anteriormente y si no también el usuario tiene la libertad de armárselo el mismo como las placas de comunidad que estamos viendo por ejemplo la placa de color amarillo que se ve abajo a la derecha que se llama pingüino 1 es de una persona que publicó el diseño de la placa en PCBWay que es una empresa que se puede pedir para fabricar placas electrónicas por internet y te las manda por correo y bueno como verán el diseño es muy similar a lo que es arduino eso es porque esta persona decidió usar ese diseño para ser compatible con las demás shield con las demás placas que se compran que se adquieren en el mercado que son para que son para arduino también encastran en este diseño de pingüino 1 porque bueno está de más decir que al ser un microcontrolador todos los componentes electrónicos los sensores los actuadores que se venden que se consiguen para arduino son también compatibles con pingüino así que bueno esto es una comparación de las características de un microcontrolador ad mega 328p que es el microcontrolador que tiene el arduino y un pic 18f 2550 que es el microcontrolador más pequeño que podemos encontrar en la familia de las placas de pingüino ambos microcontroladores son de 8 bits también existen pingüinos placas pingüinos de 32 bits se pueden programar con los dos tipos de arquitectura de 8 y de 32 bueno en este caso los dos microcontroladores tienen 28 pines 28 patas la frecuencia máxima de clock en lo que sería arduino es de 20 megahertz y en pingüino el máximo es de 48 la cantidad de instrucciones por segundo para el omega según la documentación oficial es de un millón de instrucciones por segundo y en el 2550 de pingüino es de 12 millones de instrucciones por segundo con respecto a las memorias bueno ven ahí en la tabla son bastante similares excepto por la eprom pingüino tiene 14 en total tiene 14 puertos digitales de entrada-salida y 5 adicionalmente 5 que son analógicos de entrada también cuenta con periféricos similares a los de arduino es decir tiene una guard un puerto serie digamos tiene dos puertos PWM para manejar motores o dispositivos que soportan ese protocolo tiene 10 canales conversores analógico digital de 10 bits y soporta el protocolo I2C y SPI también se le puede poner a la placa un puerto ISSP que es propio de microchip in circuit programming que es una serie de pines que puedes conectar a un grabador digamos de pix y le puedes cargar programas sin tener que desarmar la placa y sin tener que sacar el microcontrolador de la placa una de las diferencias que tiene principalmente con lo que sería arduino es que este modelo de microchip el 2550 que es el de pingüino viene también con un puerto USB versión 2.0 que soporta nominalmente 12 megabits por segundo de transferencia pero que es independiente es decir es decir que en tu programa puedes utilizar indistintamente o al mismo tiempo el USB para comunicación como un dispositivo y también puedes utilizar el puerto serie en forma independiente porque digo que es diferente porque en arduino los microcontroladores de arduino los que vienen las placas de arduino no vienen con soporte directamente con USB lo que tiene la placa es el microcontrolador soporta protocolo serie y adicionalmente te vienen con un segundo chip que hace de conversión de USB a serie entonces de esa manera tenés soporte USB pero no podés usar las dos cosas al mismo tiempo o usas USB o usas puerto serie en cambio en pingüino están diferenciados independientes y bueno el voltaje también está bueno el clásico 5 volt pero el voltaje mínimo es de 2 así que también eso me parece interesante para aplicaciones que requieran bajo voltaje el segundo componente de pingüino ya vimos las placas el segundo componente es el pingüino IDE que es el que llamamos nosotros que es nuestro entorno de desarrollo este es un programita desarrollado en Python es de escritorio es decir no es una web app no es una página web sino que es una aplicación de escritorio multiplataforma por eso decíamos al principio que es multiplataforma corre en windows se ejecuta en linux en mac también y bueno este entorno la función principal que tiene es que te permite escribir el código y subirlo a la placa es decir la placa pingüino se conecta a la computadora por USB y a través de este entorno de desarrollo le cargas tu programa a la placa y usas la placa con el programa para hacer distintas cosas este es un ejemplo de un programa típico de pingüino para los que ya saben programar en arduino por lo que verán la sintaxis es prácticamente idéntica es decir tenemos tres tenemos dos funciones la de setup y la de loop y tenemos funciones como de pin mode de delay son 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 todas funciones que te permiten por ejemplo prender y apagar las salidas digitales de la placa o leer datos de un sensor controlar relés para prender y apagar aparatos más grandes como luces televisores o máquinas conectarles display lcds hasta después conectar una pantalla touch podés hacer infinidad de cosas prácticamente todo lo que se puede hacer con arduino se puede hacer con pingüino project así que bueno esta sintaxis está hecha a propósito para facilitar la curva de aprendizaje es decir aquellas personas que ya sepan programar en arduino van a saber programar en pingüino no van a tener problema y también sirve como placa introductoria es decir para la gente que todavía no aprendió a programar en arduino se puede también se puede comenzar a enseñar a programar en pingüino se aprende este lenguaje de programación y que se llama weeding que está basado en processing y después esta gente que aprende programar en pingüino después cuando tiene que pasar a arduino no le cuesta no le cuesta esfuerzo porque ya el lenguaje es prácticamente el mismo les voy a mostrar algunas aplicaciones prácticas para que vean de que es capaz de hacer las placas elegí dos videos al azar que están en youtube pero ustedes pueden los invito a que pueden a que puedan buscar más conocer más de estas placas el primer vídeo es una placa que se ve que no está fabricada digamos está armada en una persona la armó en el cual le conectó una placa una pantalla lcd y muestra caracteres bueno eso esa placa está comentada por un microcontrolador de pingüino configurar de pingüino se pueden conectar a distintos tipos de sensores prácticamente todos los sensores que son compatibles con arduino también son compatibles con pingüino en el segundo vídeo en el segundo vídeo vemos un robot un proyecto que se llama tarro y bot porque el cuerpo del robot está fabricado con un tarro de cd con un tubito de cd las ruedas también son cd con visos compactos y bueno la placa controladora la placa que maneja ese robot también es un pingüino creo que lo manejan con un control remoto y lo manejan con un control remoto también en esta esta placa esta pero de este robot que vamos a ver es de la de la gente de la escuela técnica número 748 de treleu argentina este proyecto pingüino se se usa en varias escuelas técnicas del país aquí en argentina hay una escuela técnica en venado tuerto que están haciendo pruebas con pingüino hay algunas escuelas técnicas del conurbano bonaerense también y también se usó en universidades para hacer proyectos de trabajo prácticos en carreras de ingeniería tanto en venezuela como en colombia así que bueno este robot que vamos a ver acá es un aula los chicos están sentados ahí y están probando están haciendo una demo que fabricaron utilizando la plataforma pingüino este video es del 2015 así que bueno y bueno ahora les quiero comentar de buenas formas que hay de participar en este proyecto por ejemplo con respecto a las placas de pingüino se pueden diseñar y compartir es decir nuestra idea es formar un ecosistema en el cual las personas que quieran o que necesiten hacer un prototipo en electrónica o que necesiten aprender quizás otra cosa que no tiene que ver específicamente con electrónica por ejemplo un proyecto de arte que tenga luces o cualquier cosa que bueno que puedan usar la placa de pingüino y no necesariamente tengan que aprender toda una serie de conocimientos de electrónica o que se tengan que poner a armar una placa la idea es como utilizar esas placas comerciales y hay otras más dando vuelta por internet estos son solo algunos ejemplos entonces la idea es que la gente pueda comprar la placa armada y utilizarla en su proyecto sin tener que ponerse a armar la placa así que bueno de eso se de eso se trata el segundo punto que hace referencia a fabricar y vender diseñar y compartir también porque se puede diseñar tu propia placa con el diagrama base la puedes compartir en internet para que otra persona se la baje y lo fabrique y se la se haga una placa él para su casa o lo que sea y bueno y también los invito a que puedan enseñar y construir juntos con los chicos este proyecto está pensado también principalmente para aspectos educativos así que invito a todos los docentes que quizás vean este vídeo profes de electrónica o de tecnologías que se animen a cuando tengan que enseñar microcontroladores en las escuelas técnicas normalmente se enseña con microchip así que bueno por ahí pingüino es una forma de entrar de forma fácil a este tema abordar este tema fácil de una forma fácil así que bueno otra forma de participar en este proyecto es con pingüino ide participar en el proyecto del entorno de desarrollo de pingüino por ejemplo no hace falta tener conocimiento de programación se puede simplemente participar agregando traducciones la idea es que el software que se utiliza esté en la mayor cantidad de lenguajes posibles que la gente que lo utiliza pueda usarlo en su lenguaje nativo es decir si este proyecto se utiliza mucho en Latinoamérica que se pueda usar en español en vez de en inglés bueno o en Brasil también necesita traducción lo usa gente de la India bueno se necesita traducirlo a diferentes idiomas también se puede corregir problemas o agregar nuevas características el código de lead está 100% en github en una plataforma que es colaborativa se puede subir mejoras está desarrollado en python y también otra forma de colaborar simplemente es quizás enseñándole a otros cómo usar el entorno de desarrollo hacer un vídeo como éste en el que se pueda mostrar cómo se usa o hacer algún tutorial mostrando cómo se usa tal o cual característica del entorno de desarrollo y subirlo a youtube o a cualquier otra plataforma de vídeo a las redes sociales también se puede colaborar en la página web también se necesita traducir lo ideal sería que esta página web de pingüino esté en diferentes idiomas en esta página la idea es centralizar todo lo que es la documentación de tanto del hardware como del software así que también se puede colaborar ahí hubo mucha gente que colaboró agregando la referencia al lenguaje se puede poner ahí cómo se usa tal o cual función bueno en fin hay muchas formas de colaborar también se puede simplemente ayudar a otros para los que más o menos sepan usar github o estén familiarizados en en proyectos colaborativos de código fuente abierto en github la gente puede subir isus puede subir tickets como de tiene alguna sugerencia o tuvieron algún problema instalándola en su máquina y entonces cualquiera cualquier persona de la comunidad le puede responder y lo puede ayudar así que bueno esto esta fue la charla espero que les haya gustado que les haya interesado los invito nuevamente a que se suben a este proyecto y espero que hayan conocido si no lo conocían a pingüino bueno que lo hayan que tuvieron la oportunidad de conocerlo y quizás en 30 minutos es muy difícil mostrar todo el potencial del proyecto pero la idea es que les les haya servido de introducción así que los invito nuevamente a que visiten nuestra página web para que sigan para que sigan investigando y bueno yo me voy a quedar voy a estar disponible en el chat de de la plataforma de la de esta conferencia para que aquellas personas que tengan alguna duda o alguna consulta me puedan escribir siéntase en libertad de escribirme y voy a estar respondiendo todas sus consultas y después que termine la conferencia también vamos a estar disponibles en la página de github del proyecto ahí también pueden subir sus consultas y las vamos a estar resolviendo así que bueno espero que tengan una buena jornada y que puedan seguir participando de las demás charlas les mando un abrazo a todos y bueno estamos en contacto gracias gracias